Buenas tardes, me recuerda su nombre Fabián, Fabián Benavides, estamos en Buenavista Quindío, la empresa Quindío Aventurero, estamos listos para despegar, vamos a hacer un chequecito de seguridad Fabián, Nelson hágame un favorcito, córrame el centro más para atrás por favor, estamos seguros, listos para despegar Fabián, muy bien por cero, un pasito atrás Fabián, muy bien, y levanta, y arrancamos de ahí, bueno, parte a la una, a la doce, la estiramos, vamos a poner un alfa, encima un alfa a la, oye Fabián, déjame la cámara por favor, muy bien, vamos, cómo ha sido o qué? muy bien Fabián nos vemos los que es Fabián a la primera vez que visita Quindío, primera vez que tira a la primera vez que no comienza chiquito, vamos vamos a ver en el piso y en el piso vamos a ver en el piso en el piso y en el piso es una camionera y vamos a ver y 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